¿Cómo viste las redes sociales? Seguramente ya te enteraste de lo de Ricardo Alemán, que fue terrible, ¿no? Terrible, terrible. Pobrecito. Pues mira, la verdad es que... Pobre no, yo creo que es una persona... Es un adulto. Yo creo que si hubiera sido cualquier otra persona que tuitea eso, no hubiera hecho tanto escándalo. Pero es él, y sí hay cierta tendencia. Y la verdad es que sería muy raro ocultar que no tienen algún problema ahí. A mí se me hace que es algo más personal, pero bueno, las cosas tienen responsabilidades. Sí, una tontería lo que hizo. Consecuencias. Pero bueno, pues esta semana vamos a iniciar con José Antonio Mead, que por fin ya nos dio carnita en redes sociales. ¡Vaya! Ya, ya significó... Esta semana tuvo un aumento pequeño de followers, pero ya su contenido ya nos dio de qué hablar. Pues tiene un total de 1.288.000 seguidores, que significan 5.634 followers de aumento. Vemos que se mantiene este nivel bajo de bots, que quiere decir que siguen muy activos los bots del PRI, como el del resto de los candidatos. Sus menciones siguen bastante parejas, a diferencia de las semanas pasadas con lo del debate, por ejemplo. Vamos a ver su gráfica de menciones. 505.000 menciones, aquí lo podemos ver. La verdad es que ya se estabilizó después del pico del debate. Tiene 26% de menciones negativas y 16% de menciones positivas. Además, aquí podemos ver un aumento también en sus positivos del fin de semana, pues que el PRI se activó, ¿no? Activó el abrazo hacia José Antonio Mead. Otro más. Otro más también en redes sociales. Y vamos a ver a continuación el video en el que el presidente del PRI, el nuevo presidente del PRI, arropa a José Antonio Mead con una porra ya muy futbolero, en un ambiente ya muy mundialista, con una tambora y todo, echándole porras. La verdad es que... A ver, vamos a ver. No tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Pues ahí está. A ver, varias cosas sobre este video. La verdad es que, bueno, de Enrique Ochoa a él, a este nuevo presidente. A Rene Juárez. A Rene Juárez Cisneros es un operador político, PRIista. A mí no lo veo muy contento, no lo veo muy pez en el agua, pero sí, si alguien sabe tocar el tambor, ahí corríganme qué es, es este Juárez Cisneros, ¿eh? Sí, o sea, no es la perra brava de Toluca que calificó a las semifinales, ¿no? Es el PRI, el PRI apoyando a José Antonio Mead. Y bueno, el siguiente es AMLO, que tiene 3 millones 928 mil seguidores. Significa un aumento de 26 mil seguidores. AMLO sigue en una tendencia a la alta en sus menciones, en sus seguidores. También vemos que tiene 716 mil bots. Esto quiere decir que, por lo menos, otros 700 mil están muy activos. Y ya los detecta las herramientas como cuentas de personas, ¿no? Vamos a ver que sus menciones también se mantienen muy altos. Casi un millón de menciones esta semana, 946 mil. El pico más alto, pues, el día que estuvo en Televisa, ¿no? En tercer grado, en la entrevista. Aumentaron sus negativos, un 37% de negativos. Un poco por el tema de Tatiana Cloutier del reloj. Por el tema de... Del meme de los idiotas, ¿no? Del meme de los idiotas. Y bueno, eso significó un poquito ahí de negativos para AMLO. Y también por su enfrentamiento con, más tarde en la semana, por el jueves, viernes, su enfrentamiento con los empresarios. Que tuvo que corregir AMLO el sábado en su discurso. Y en tuits como el siguiente tuvo que corregir y decir que no. Que no están en contra de los empresarios. Estamos en contra de la riqueza mala vida. La que obtienen de la noche a la mañana al amparo del poder público. Entonces, tuvo que corregir. Pero, ¿qué tan valioso es corregir cuando todos los días sales a decir algo diferente? Entonces, nadie te entiende. O sea, el chiste... Perdón, el chiste de corregir es que si vas a corregir tu pensamiento, te mantengas con congruencia en tu nueva idea que consideras que es la correcta. Pero si cada día, es más, si cada hora, a cada mítin que vas, cambias lo que estás diciendo, no hay ninguna corrección. Esta era para nosotros los que leemos Twitter. Pero en los mítines, Andrés Manuel sigue diciendo exactamente lo mismo. Y bueno, antes decíamos, ¿no es que AMLO no corrige cuando se equivoca AMLO? Ahora corrige cada vez, diario corrige una cosa diferente. Entonces, tampoco se trata de eso. Ok, la juena. Y bueno, Ricardo Anaya tiene 647 mil seguidores, que representan un aumento de 8 mil esta semana. Vemos que también mantiene ya muchos bots activos. Nada más detectamos 53 mil esta semana. De lunes, martes y miércoles fueron los días más fuertes para Ricardo, que fueron el momento en que AMLO reactiva este discurso del complot con el PRI. Fueron entonces los días más fuertes para Ricardo Anaya. Vemos 431 mil menciones esta semana. Disminuyeron un poquito sus negativos de Anaya y se mantienen sus positivos. En el que supuestamente había pactado, ¿no? Que ya había un complot en su contra y que Ricardo Anaya, y que ambas partes, incluso José Antonio Mí dijo que no iba a declinar por nadie y Ricardo Anaya dijo que no había hablado con absolutamente nadie. Exactamente eso. Si tenemos, bueno, un par de tweets que muestran. Bueno, este tweet que muestra, estoy de acuerdo contigo, Enrico Alfaro, no a los acuerdos cupulares y no al pacto de impunidad. Que quede claro, para este frente la única alianza posible es con los ciudadanos. Entonces, esos días fueron los más fuertes para Ricardo Anaya, que fue el inicio de la semana pasada. Pues ahí está Ricardo Anaya y los independientes, chiquen. Pues Margarita Zavala tiene 1.400.000 seguidores, que significan un aumento de 3.000 seguidores apenas. Muchísimos bots. Ella, por lo menos, a diferencia del resto de los candidatos, vemos que no ha activado esta maquinaria entonces, ¿no? En sus menciones y lo vamos a ver específicamente en la gráfica de menciones, que está muy baja. Se me hacen muchos, sí estoy de acuerdo. A ver, muchas de esas cuentas que son conocidas como bots son cuentas inactivas, pero se me hacen muchas para que no se hayan reactivado. Entiendo que ella fue primera dama, entiendo todo esto. Muchas de esas cuentas no tienen actividad ya, pero sí se me hacen muchas, medio millón de cuentas inactivas. Es que también hay que pensar en el trabajo que significa activar 500.000 cuentas de bots, ¿no? O sea, imagínate cuántas cuentas pudiera manejar una persona con herramientas y lo que quieras. Es un tema, una cosa así. 300, 400, entonces activar 500.000, la verdad es que significa muchísimo trabajo y no cualquiera podría... Y menos sin recursos, supongo. Sí, sin recursos, pues está... Y en tema de conversación, ¿cómo está el tema de Margarita? Margarita está en 100.000 menciones, 104.000 menciones esta semana. Sus negativos se volvieron a aumentar esta semana. La verdad es que la atacan muchísimo, muchísimo por el sexenio de Felipe Calderón. Otra vez esta semana recibió muchas menciones por lo de la guardería ABC, entonces eso activa mucho sus negativos. Supongo que ya lo sabía, digo, no puede ser sorpresa de Margarita Zavala. Supongo que estos talones de Aquiles, este punto débil que es el sexenio débil, como lo quieran ver, por lo que me refiero a la campaña. Lo sabía y lo conocía Margarita Zavala, ¿no? Entonces... Claro. Y el Bronco, Jaime Rodríguez. Pues el Bronco ya pasó el boom del Bronco. La verdad es que le urge, le urge otro debate. Tiene 639.000 followers, apenas aumentó 3.400 esta semana. Y pues tiene 151.000 votes, que tampoco ha tenido como esta chance de activarlos, ¿no? El Bronco está muy dedicado a ser el contraparte de Obrador en Twitter. Todo le responde. Tiene 57.000 menciones esta semana, 33% de negativos y 13% de positivos, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos de tweets, este de cero para los huevones, todo para los trabajadores, refiriéndose a las políticas que propone López Obrador. No, bueno, es que... Justo hoy decía, es que vamos a ayudarle a las señoras, pero le vamos a recordar a la señora que es su hijo. ¿Cómo? O sea, que en un programa social criticaba a los programas populistas y decía, sí, pero señora, es tu hijo, que no se te olvide que tienes que ser responsable. Ese tipo de cosas, pues es lo que le gusta a cualquiera que decida que el Bronco lo representa. Es que es muy coloquial, ¿no? Híjole, y a la gente le encanta, y en redes le fascina esto a la gente. Bueno, pues ahí está el Bronco. Chequen entonces a ver quién sería tu ganador de esta semana en redes sociales, ¿a quién le fue peor? Esta semana le fue mal a Obrador, yo diría que le fue mal a Obrador por el tema de los... Los empresarios, ¿no? De los empresarios, que incluso tuvo que revirar. Le fue bien a José Antonio Meade, que ya se vio un poco arropado, ya incluso por la... Vaya, bueno, a media campaña, creo. Sí, por los bots del tri. Ya era hora.